¿Qué es la vestimenta de un clima frío? Que es entre 36 y medio, 37 y medio grados centígrados. Una segunda capa que debe estar compuesta por una ropa normal que se puede usar en cualquier clima y un buzo, idealmente en polar fleece, que se pueda quitar y poner fácilmente. Y una tercera capa que debe contener básicamente productos impermeables y con un buen nivel de aislamiento según el nivel de frío. No debemos olvidar que las extremidades son un factor fundamental a proteger nuestro cuerpo para proteger la vida. Cuando el entorno nos está enfriando envía la sangre al centro del cuerpo, por lo tanto nuestras manos, orejas, pies quedan expuestas a la pérdida de calor. ¿Qué es el sol? El sol es ultravioleta y los rayos que pueden afectar.